Con propierroblejes diarios Decía llamarse Juan Igualito como el santo Siempre en la oreja un clavel Siempre en la boca un cigarro Con propierroblejes diarios Yo recuerdo cuando niño Esperábamos su canto Para cambiar por botellas Un atado de cigarro Con propio de esas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario Con propio de esas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario El vino lo fue gastando Como el camino a su carro Bestia siempre de azul Tenía el rostro cansado Con propio de esas lejes y diarios Una vez en primavera Desapareció su canto Él no vino por botellas Yo me quedé sin cigarro Con propio de esas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario Con propio de esas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario Se fue en silencio a la muerte Sin incomodar callado Se fue en silencio una siesta Quedó sin pregón el barrio Con propio de esas lejes y diarios Hay que aburrida la siesta Sin pregón y sin cigarros Por entre estrellas de vidrio Irá Don Juan con su carro Con propio de esas lejes y diarios Yo me quedé sin cigarro Y compro botellas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario Con propio de esas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario Y compro botellas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario Con propio de esas lejes y diarios Hierro, viejo, pobre diario